Hay esquinas que no doblan Calles desnudas sin veredad Un semáforo siempre en rojo Y una vida sin hogar Que vuela Hay un amor que vale mil amores Una palabra escondida que no suena Un ropero que no guarda nada Y una silla donde nadie se sienta Hay un mañana que nunca llega Una estación donde no se espera Un tren que parte hacia el olvido Y una blusa blanca Con dos estrellas Hay una sonrisa que sabe a llanto Un llanto de sal Y agua fresca Una cortina Cerrada y sin ventana Y una puerta ciega Jamás abierta Hay un mañana en que llegar Una estación donde no se espera Un tren que parte hacia el olvido Y una blusa blanca Con dos estrellas Con dos estrellas Con dos estrellas